Música Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Elia Larcón, emprendedora de acá de Boco, norte. Estoy arriba en el paradero 14 y medio. Somos un grupo de vecinas acá que estamos en los deshidratados de Boco. Entre ellos tenemos, yo me especialicé en jugo de nopal, también deshidratando y haciendo harina de nopal. En este caso, esto está todo deshidratado, no no solar. También están los cubos. Estos son los cubitos milagrosos que le llamamos porque son 31. El cubo de los 31 es donde tiene que consumir un cubo en la mañana, todos los días en ayunas. Esta es la paleta del nopal y se saca este producto, se saca el jugo del nopal, que también es muy milagroso, con bastante fibra. Y luego tenemos el té de nopal, digo, de cuesco de palta. ¿Ya? Este se raya, tiene su proceso, todo en ono solar. Y están, está acá la bolsita de té también y el té deshidratado. Con todas sus propiedades, el jugo de nopal reduce, sirve para el sistema digestivo, sistema gástrico, ayuda a personas diabéticas, a personas con cáncer de colon y muchas veces elimina tumores. Así es que a consumir frutas y hierbas medicinales que deshidratamos en los onos solar, ya les decía. Y acá están los tecitos, las impulsiones, donde a todos los productos le pongo cuesco de palta y tiene todas las hierbitas de, tiene maqui, tiene arándano deshidratado, deshidratado, cascarita de naranja, molle, calipto, todo está deshidratado en ono solar. Así que les invitamos acá a Boco a visitarnos. Estamos todas las emprendedoras y por ahí está mi dirección, mi dato, mi teléfono, si nos quieren, quieren consumir los productos. Muchas gracias. 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 Gracias.